Paula Manzanar y a Tefi Valenzuela, chicas, adelante, buenos días. Perdón, vuelvo a tomar, acabo de cocinar, acabo de cocinar. ¡Suelta una! ¡Se perdió! Estaba arreglándose los zapatos. Acá estamos sin zapatos, así como en su casa. Sí, hoy era que me digan porque esto me aprieta terrible. Ahora me lo saco. Sángate, mira, estamos así. No, pero con Karen al lado me da trauma. Tranquila que yo casi casi no llego al 5 metros 50. Acá estamos. ¿Cómo estás, Tefi? Bien, chicas, felicidades por su programa. Qué bueno, qué bueno que tiene un programa así sano, bonito. Ahí está Paula Manzanar invitando. Ahí está, llegó, llegó. Hola, Paula. La sirena, la sirena del programa se escapó. Está cultivando los detalles de lujo. Bienvenida. Qué lindo tu programa. Gracias. ¿Tú gordo cómo estás? Tienes que parar para hablar el tuerro. No, ¿verdad? No, pero cuando vamos a hacer el juego. Ok, dale, dale, dale. Ya perdiste, pues Pablo. Yo te quise ayudar, ¿ah? Ahí está. Vamos, amiga, como te enseñé. Quiero aprender. Oye, ¿qué pasa? Sopi, Sopi, Sopi. ¿Cómo haces para que? Segura estoy de eso. Ahí está. ¿Se mira en la cara? Eh, eh. La que pica en la cara. ¿Cómo podemos? Oye, ¿qué se pasa? Conta, sé que tienes. ¿Qué tienes? A ver, más bien. Vamos, el coge. ¿Tú mismo eres? Eso, más bien, más bien. No, espérate, para, 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 para. ¿Cómo haces? No entiendo. No, pues, pare, pare, por favor. Tienes que desglosarme. Pero paso, 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 paso. A ver. Muy bien, Maciel, muy bien. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Muy bien. J.C., ¿qué te pasa, J.C.? J.C., te estamos tirando. Tienes vergüenza, eres. Eres brava, eres brava, brava, brava. Antes de pasar a la siguiente categoría, ¿cuánto tiempo te...? Yo miro un montón, todas las noches míos, los videos. Digamos, poner las rodillas en el lugar correcto. Ajá. No mover la pierna. A ver, y a una, a ver. No, no, qué buena. Cuando ponen corazón, cuando ponen corazón. Ya, a ver. Mira, pero, pero va a ser volumen y les enseño un poquito, ve, ya, mira, mira, las rodillas ahí flojitas. Flojitas, ya. Agachan un poquito el cuerpo. Agacha un poquito el cuerpo. Entonces, cuando tira la rodilla derecha, pa, la rodilla izquierda, estíralo de la derecha, estíralo de la izquierda. Ah, ok. De nuevo. Agarrala, agarrala. Izquierda, derecha, izquierda. Ah, ah, pero baja. Ajá, ahí. Ah, ya. Dos, tres, cuatro, uno. Pero ya no salió, ya no salió. A ver, Chino, dale. Vamos, Chino, tú puedes. A ver, derecha, izquierda, atrás. Me confundí. No sé que ella se confundía, ¿no? Izquierda, derecha, izquierda. No, me confundo. Te voy a practicar en mi casa, te lo prometo. Es mucho que ustedes en sus casas. Ven, 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 ven. De verdad quiero que me salgan. Qué bárbara, Tessy, no es pobre. La mierda. Quiero que me salgan. Dale, dale, dale. Mira que tengo viendo más que tú, ¿eh? ¡Epa, va, va! ¡Ya pensé yo! A ver, Tessy. Mira, mira. Escúchame esto. Esto es de Renato. Oye, pero qué hue... Oye, pero el castigo ahí... No, pero yo les voy a decir una cosita en su casa. Es que no, es que he venido acá muy abierta. Se me está abriendo. Del otro lado, del otro lado. ¿Cómo para que no se enfoque por adentro? ¡Epa! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Una mamá sexy, una mamá... ¡Ricoso! Cuatro meses, ¿eh? Cuatro meses y meses por parte. Adiós. Adiós. Suscríbete. Un Crist mesmo. Son. Son.